Autoridades sanitarias evalúan acelerar el proceso de vacunación contra el COVID-19 tras importante arribo de dosis del dúo farmacéutico Pfizer-BioNTech. Más detalles a continuación. Son 463 mil dosis que van a llegar, todas son de la compañía Pfizer y eso pues fortalece la estrategia que se tiene en el país, vamos a poder acelerar. Tenemos 1.8 millones de dosis administradas, queremos administrar 6 millones para llegar a la inmunidad de rebaño, quizás tengamos que administrar un poquito más porque eso va a depender de la variante que circule. El miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas destacó que con ese nuevo lote se contempla la inclusión de más población y hasta la participación del sector privado. Probablemente vamos a incrementar el número de lugares donde vamos a estar vacunando y también el rango de edad lo vamos a discutir para saber si se puede disminuir el rango de edad. Yo creo que debemos vacunar a aquellos que se están infectando más y hoy se están infectando más desde los 20 a los 59 años de edad. Veamos si podemos disminuirlo hasta ese rango de edad. Especialistas apelan que se abra la vacunación para todas las personas. Que hace rato debíamos estar vacunando a todo el que quiera vacunarse. Al que llegue con el brazo por delante, póngale la vacuna y después pregunte. Yo creo que ya llegamos a ese punto y sí entiendo que si no había suficientes vacunas se tuviera cierta precaución para los grupos de riesgo. Pero es un hecho de que los lugares donde la gente se vacuna en base a listas y en base a citas está habiendo poca afluencia de personas a vacunarse. Panamá presenta un repunte de casos de COVID-19 tras una tercera ola pandémica. Actualmente en el país circulan las variantes alfa y gamma. Lizeth García, Econíos.